Falleció a los 101 años Hilda Bernard, que fue una de las actrices más famosas de la Argentina. 101 años la nacida en Santa Cruz, había venido acá a Buenos Aires y se destacó tanto en cine, teatro y televisión. Quienes estudiamos locución también estudiamos su trabajo en lo que es el radioteatro. Porque estuvo en la década del 40 en ciclos famosos con Oscar Casco, haciendo una dupla excelente también en Radio Espléndid. Y ya en los 90 fue famosa por sus roles de villana, ¿no? Para los más chicos fue Rebelde Güey, Floricienta, de hecho también participó en cine con Rebelde Güey. Bueno, era la integrante de la Asociación Argentina de Actores más longeva. Se le había entregado el premio a Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en 2015 y luego también la entrega del Martín Fierro por más de sus 50 años de trayectoria. No tuvo una vida fácil Hilda Bernarda, había tenido una CB ya hace 8 años atrás y algunas cuestiones en su vida amorosa que bueno. Pero sin embargo eso le permitió seguir adelante y dijo hace unos 2 años atrás, yo voy a trabajar hasta mis 100 años. Una de las actrices más famosas y así le rendimos homenaje a Hilda Bernarda.